La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, tengo te la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? ¿Un juego divertido que inventé? ¿Cuidado, Pedro? ¿Se está en quemando? ¿Cuidado, Pedro? ¿Se está en quemando? ¿Cuidado, se está en quemando? María. 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 He sido muy duro con María, pero le hará bien. María, María, María...